En el final de Simplemente Corrientes, escuchamos la reflexión del Padre Roberto Pini. ¿Qué tal? Buenos días. Nos volvemos a encontrar, esperando que hayas tenido una excelente semana. Este fin de semana viviremos un acontecimiento a nivel diocesano, que es la clausura del Año Santo de la Misericordia. Recordemos que la apertura de este año ha sido el 8 de diciembre, por su santidad el Papa Francisco en Roma y luego en las diócesis. Para la clausura se prevé que se haga el cierre en las diócesis y el Día de la Solemnidad de Cristo Rey a nivel universal lo hace el Papa en Roma. El 8 de diciembre fue la apertura porque coincidía con la clausura de los 50 años del Concilio Vaticano II, donde los padres conciliares entendieron que la Iglesia debía cambiar su modo de dirigirse, de hablar con el pueblo de Dios, con el hombre de su tiempo. Tenía que hacerlo en un lenguaje más cercano y comprensible. Por eso el Papa, para recordar que el Concilio Vaticano todavía sigue teniendo esa fuente de la que tenemos que alimentar toda nuestra vida espiritual y pastoral de la Iglesia, justamente quiso abrir el año santo de la misericordia y lo clausura el Día de la Solemnidad de Cristo Rey diciendo lo siguiente, él mismo lo dice en la bula de convocatoria, para que poner la Iglesia, la humanidad y el cosmos bajo el Señorío de Cristo, Rey del Universo. Y al mismo tiempo el Papa dice, sueño o deseo, años por venir, que estén marcados por la misericordia, donde cada uno de nosotros seamos justamente misioneros de la misericordia y la bondad de Dios para los creyentes y para los alejados. Recordar, clausura del año santo no significa que termina nuestro tiempo de misericordia. Al contrario, es el momento donde comenzamos y nos comprometemos a vivir en clave de misericordia todos los años de nuestra vida. Porque en definitiva, el modo con que nos trata Dios a cada uno de nosotros es el de la misericordia. Es el mismo modo con el que tenemos que tratar a nuestros hermanos. Que tenga una buena semana y que nuestro Dios, que es rico en misericordia, derrame abundante bendición sobre vos y tus seres queridos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.